Felicidades, babos, que te la compiste con esta Es que ahora, la cosa de la jugada Vivo, me supo de un par de chiquillos Tanta madrima, cintura sola A media vuelta, a mis artesanios No te canse ahora, pero solo empieza Fue la cabeza, a mis artesanios Carita linda, labios sexys Debe en los burros, debe en los burros Que ellas lo viva, me encanta la fiesta De los lados, para que ya se chan No veo esto en la oficina, yo quiero vivir aquí a veces Yo más que te voy a hablar con mi gente En la lucha, siempre Yo más porque me tenemos 20 Yo te hablo, pero no es que tengo más tarde Todo lo que se queda conmigo Todo lo que se haga conmigo Ah, we got one yön, dos burros English, Spanish One mani, dos burros English, Spanish Canta longa Y labios sexys ¿Debe en el mundo? ¿Debe en el mundo? ¿Debe en los burros? ¿Debe en vosires? Pero hello, oye canje Ponte a attacking, me cae Cantaimana como suerte conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!